¿Qué pasa con el observatorio de la IAR, el Instituto Nacional de Arquitectura de Cáncer? ¿Qué pasa con el observatorio de la IAR, el Instituto Nacional de Arquitectura de Cáncer? Si es uno de nuestros problemas en salud pública, ¿qué tanto estamos interviviendo para prevención primaria? Recordemos los conceptos de prevención primaria y prevención secundaria. Prevención primaria es evitar que los pacientes sean enfermos, evitar que la población adquiera la enfermedad. Y prevención secundaria, ya tenemos la enfermedad y lo que queremos es diagnosticarla de manera más sembranamente posible. Y vamos al concepto del tamizaje. Si se fijan, cuando comparamos género masculino y género femenino, la mortalidad del cáncer de colon supera el 50%. 15% de todas las incidencias son cáncer, 8% de la incidencia de cáncer de colon y 4.5% la mortalidad del nombre. Es muy difícil asumir que el 50% de nuestros pacientes están muriendo. Estamos hablando de un sistema que tiene la capacidad, tiene el talento humano, pero no estamos explotando los tamizajes. Entonces, lo que pretendemos es que conozcamos como personal de salud, que nos entrenemos sobre los conceptos, determinemos falta de riesgo y tomemos las mejores decisiones. Tradicionalmente nos quedábamos con un derecho, con un izquierdo, con el diagnóstico. O sea, además que anatómicamente tenemos desde ciego, con un ascendente, transverso, descendente, con un sigmoide, un recto, sigmoidea y recto. Lo que buscamos en un tamizaje, los tamizajes son todas las pruebas a las que sometemos un grupo de pacientes sin signos y sin síntomas de una enfermedad. Si el paciente está completamente sintomático, lo sometemos a un estudio para buscar algo, eso es un tamizaje. Entonces, el paciente ya no llegó con sangrado transfectal, que ha perdido 50 libras, en el caso clínico que nos comentaba el doctor López. Los estudios que haríamos ahí ya no serían tanto de tamizaje, pero el paciente ya no llegó con síntomas de una enfermedad. Ahí ya no estamos haciendo prevención primaria. La prevención primaria es que busquemos activamente los pacientes con factores de riesgo, que busquemos activamente las visiones precursoras, en este caso, son los cólicos. Entonces, el escrínico lo rectal, principalmente lo basamos en las recomendaciones de NCCN, vamos a tener tres grupos de pacientes en riesgo. Llamémoslo riesgo estándar porque yo creo, bueno, para mí el concepto es que no existe pacientes sin riesgo. Todo tenemos riesgo, de alguna forma. Entonces, está el riesgo estándar, que es el primer bloque que ven arriba, el inferior izquierdo de sus pantallas, es como riesgo incrementado, y tenemos los síndromes asociados genéticamente. Cáncer se dividen en grupos por su génesis, los que están condicionados a la herencia y que aparecen por exposición a las cosas epigenéticas a las que nos exponemos. Eso le decimos cáncer hereditario y cáncer esporádico, efectivamente. Un paciente con riesgo estándar de 45 a 75 años. Póngale un ojo a esa edad. Ya vamos a ver un poquito de evidencia, a ver qué pasa con esa edad. ¿Por qué ese grupo? ¿Por qué no antes de 45 no lo excluimos? Si todos los síndromes genéticos están asociados a cánceres de 9 a 45 años. Más adelante lo vamos a platicar. ¿Y por qué no después de los 75 años? ¿Por qué ponemos riesgo estándar 45 a 75? El riesgo personal incrementado tiene tres partes. Historias personales, historias parmilares o cosas a las que nos expusimos antes. Hay un par de ejemplos. Bartildon en un adenoma, sobreviviente cáncer de colon, no ha tenido enfermedad inflamatoria del colon como política automembronosa, enfermedad de Crohn, etc. La idea es que veamos esos tres grupos como una base del que el grupo encargo yo. Si no tenemos forma de hacer determinación de síndrome genético, o mutaciones genéticas específicas para determinar un hipraumel, y no estar viendo los satélites, para ver mutación de P53, si no tenemos esa capacidad de acceso a tecnología sanitaria, va a ser muy difícil clasificarnos en el tercer grupo, que son los síndromes de cáncer de colon meditario. Pero, desde el punto de vista epidemiológico, puede englobarme. En riesgo estándar, por decirlo así, son los derechos de tener 45 a 75 años, y en el riesgo personal incrementado. Si hay un familiar mío, la primera vez nos mencionaba una triada asociada al BCRA, a los cogen BCRA, que es mamacología ovario, si alguien tuvo mi línea familiar de eso, pues el 40% de los cánceres está vinculado a la enfermedad de Italia, y esos tres están vinculados a esa mutación genética específica. Si no lo tengo como tecnología sanitaria local, diagnosticarlo, pero aún así, por historia familiar, ya me clasifico en el riesgo incrementado. Entonces, es muy probable que el tamizaje de colon, en una situación hipotética, que iba a representar al grupo de riesgo incrementado, ya no comenzaría a los 45, puede comenzar antes. ¿Qué genes tendríamos que ver? Porque si ahí vemos la pérdida del Mishmarepai, en el síndrome de Lynch, tiene alta posibilidad de ser un cáncer de colon. Imagínense, tiene 3% de posibilidades, más que una persona estándar. Pero ya no es muy poquito, 3% casi no es nada. 3% del cáncer, para no encontrarlo, encontrarlo demasiado tarde, puede significar las posibilidades de curación, o curación anal. Solo al determinarlo desde la infancia, puede saber que ese paciente va a ser candidato, a un tamizaje mucho más temprano. ¿Por qué decimos el INSSL 45 o 75? Porque eso es el que vale a la persona con riesgo estándar, porque tiene el rumbo incrementado, que ya tiene mutaciones específicas. Los que están asociados a síndrome de Liffra, a Petziawer, a los que tienen BCRA mutado. Eso, si lo pudiéramos determinar, los tamizajes no comenzarían, o los que tienen los síndromes de poliposis familiar, esos tamizajes no pueden esperar 45 años. Miren, menos de 35 años, el 23% de los cánceres de colon corresponden al síndrome de Liffra, y en el síndrome de Liffra hay pérdida, o hacemos un marcador que se llama inestabilidad de microsatélites, que predice que no responden a la quimioterapia. Los síndromes de poliposis familiar están hasta un 100% vinculados a personas menores de 35 años. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo la historia familiar, ya mi tamizaje no comienza a los 45, tiene que comenzar antes de los 35. Si logro diagnosticarme que tengo una mutación asociada a esa, independientemente de la edad, efectivamente tendríamos que hacernos una colonoscopía. Hubieron un par de estudios hace varios años que planteaban, los que tenían poliposis familiar, plantearles una colectomía. El problema es que la colectomía completa tiene mucha morbilidad y no se justificaba, porque lo que queremos ganar, que es un concepto muy importante, que son años de vida ganados. Eso es lo que presidió el tamizaje. ¿Cuántos años de vida gano? Un estudio que somete a un paciente sin síndromes. Y su contraparte, ¿qué tanto lo voy a generar más? De gastos en salud al sistema, porque hacer la determinación genética de la predisposición de un cáncer, pues llevo a otros estudios. ¿A quién se beneficia más? De una rectosimuloscopía, de una colonoscopía, de una colonoscopía por tomografía, porque cada vez que un estudio positivo me conlleva otra prueba confirmatoria o para descartarla. Vemos el grupo de edades menor de 35, de 35 a 50 y más de 50. A medida que va aumentando la edad, la vinculación genética va disminuyendo. Si nosotros tenemos un paciente antes de los 40 años con un cáncer de colon, es muy probable que esté asociado a pólipos o a un síndrome de Mich. Si lo tenemos arriba de 50 años, sabemos que todos los factores epigenéticos que nos exponemos en el intercurso de nuestra vida, tabaquismo, unir ese paquete de años arriba de 10, eso es muy importante. Alcoholismo, sedentarismo, índice de almacen corporal arriba de 30, esos son factores epigenéticos que nos van inclinando a un cáncer que no es hereditario. ¿Sí? Ese es un cáncer esporádico. Entonces tenemos dos conceptos. Entre más joven el paciente, pues estamos en síndromes hereditarios. Y a medida que nos vamos acercando al corte de 50 años, vamos pensando en cáncer que son esporádicos. En esta revisión vemos el concepto muy importante de años de vida ganada. Eso es lo que le traducimos a nuestras autoridades en salud pública. ¿Qué logramos con el camisaje? O sea, ¿cómo traducimos la inversión que se hace en años de vida ganados a nuestra población? Porque eso tiene un costo económico. ¿Sí? Pero a la larga, con el transcurso del tiempo, se invierte más en tratamientos como en el caso clínico, que no van a curar, que pasó una cirugía cintorreductora, que va para quimioterapia paliativa, que ha consumido recursos y estudios de imágenes para un protocolo que sabemos que no va a ser curativo. pero si pudiéramos invertir en el antes de enfermarnos con una prueba de camisaje que tenga nivel de evidencia y nos ayude a poder discriminar las posibilidades de hacer una transformación de un adenoma, porque lo que estamos viendo en el camisaje es buscar adenomas con potencial de malignización. Si ven una columna derecha, ven el concepto de la inmunostroquímica fetal, que es el primero que está arriba, determinar el DNA en las S, hacer colonoscopía, una sigmoidoscopía y una tomografía con colonoscopía. Si recuerdan el concepto de sensibilidad y especificidad, sensibilidad, queremos ver que el paciente salga positivo el estudio y que tenga la enfermedad. Entonces, de ahí vamos a ver el que sea, para camisaje queremos estudios que sean muy sensibles, que nos digan si está positivo, puede estar enfermo. Pero también queremos estudios que nos ayuden con especificidad. O sea, si no tienen la enfermedad, quizás la negativa. Y de ahí derivamos el concepto de valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Esto nos sirve para hacer como el primer paso para seguir buscando algo o detenerlo. Cuando comparamos las sensibilidades expresadas en el cuadrito, tanto la inmunohistoquímica en ESS, el DNA, el CTDNA en ESS, la colonoscopía, la simondoscopía y la tomografía van bajando la sensibilidad, obvio, porque no puedo tomar con la colonoscopía en el plano o tomar biosis. Entonces, si el paciente tiene una lesión sospechosa, solo la puede observar. Andamos a ver qué valor tiene o qué peso tiene como tamizaje en la colonoscopía virtual. Sigue siendo la colono y la rectosimondoscopía los que tienen mayor sensibilidad para diagnosticar un adenoma desde el punto de vista tamaño. A medida que el adenoma va aumentando el tamaño, el corte es un centímetro. La posibilidad de hacer cáncer por un adenoma es mayor a un centímetro. Entonces, queremos diagnosticar un adenoma que mida menos de un centímetro. Las pruebas que me permiten diagnosticar eso y se fijan las sensibilidades, un punto 97 de especificidad y necesidad bien baja para adenomas pequeños con inmunostroquímica en heces. Se mantiene baja para el DNA en heces, pero la colonoscopía la sube a punto 75. Y la verdad es que veo un adenoma pequeño y lo puedo biosear o quitar. Esa es un muy buen estudio. El problema es si tenemos un objetivo de un millón de salboreños a tamizar, ¿cómo podríamos hacer un millón de colonoscopías? ¿Qué hacemos antes? Por eso es que incluso países que tienen muchísimos más recursos que el nuestro no comienzan con colonoscopía en base a la población. Tienen que tener una puerta de entrada para discriminar quién se beneficia más. Si podemos ver lesiones tan pequeñas en adenomas que no son malignos de uno a seis milímetros pueden salir positivas en un inoxofil mecanismo o BUDM porque hay enomas que se van haciendo más complejos y terminan siendo enomas tubos reellosos que son más precursores de cáncer. Si comenzamos los tamizajes con las pruebas iniciales antes de la colonoscopía y los tamizajes los comenzamos a los 45 años no a los 50 pero a los 45 años con factores de riesgo incrementados y 50 con factores de riesgo estándar. En esta revisión vemos que podemos ganar hicieron unos modelos para ir prediciendo las posibilidades que tenían de marinización según los hallazgos y vemos que los años que se pueden ganar dependiendo del test que estemos llevando por ejemplo la sangre perdón la inmunohistoquímica en heces me puede ganar hasta 33 años de vida en un paciente si un paciente lo va a los 45 años y fue un adenoma de 6 milímetros por ejemplo y lo quitamos eso me puede dar traducido en el tiempo 36 años 33 años de sobrevida a un paciente y puedo hacer que gane un paciente 33 años más de vida a una expectativa de vida recuerdo 75 años como decía la NSCN eso es lo bonito del tamizaje porque pensamos solo dejaron hacer ocultas solo dejaron inmunohistoquímica un CTDNA pero que ganamos con ese paciente cuando encontramos un pólipus y se logra quitar la pregunta sería ¿cuántas holunoscopías? ¿cuántas sangre oculta tengo que hacer para encontrar un positivo que valga la pena pasarlo con holunoscopía y hacer la intervención? algo tan simple que puedo ganar 33 años de vida con un solo tamizaje en un paciente eso nos traduce estos estudios hasta el momento la mayoría de países va juntando dos hacer un DNA en ASS y hacer inmunohistoquímica en ASS en nuestro país no tenemos disponible esa tecnología pero si tenemos la sangre en ASS entonces la pregunta nuestra sería ¿qué tanto o qué diferencia puede haber entre hacer un inmunohistoquímica en ASS versus una prueba de sangre oculta en ASS con el 3 de guacayate? este estudio lo comparó y si se fijan los signos de positividad y los valores predictivos positivos que son las últimas columnas que están a su lado derecho de la pantalla en estas revisiones fue muy similar entonces la capacidad que tenemos la capacidad que tenemos de encontrar ya sea un test de guacayolato versus la inmunohistoquímica fetal para encontrar un pólipos es casi la misma y es muy importante porque en todos los estudios pudieron encontrar normas menores de un centímetro es obvio que si está arriba de un centímetro hay más posibilidades que no son positivas la sensibilidad aumenta pero si tenemos una prueba que es sensible en lesiones menores de un centímetro es lo que más protege eso es lo que nos demostró el estudio anterior que nos daba hasta 33 años de vida ganado en un paciente al que le sale positiva la prueba lo pasamos a coronoscopía le quitan a la denoma tienen la capacidad con eso de darle 33 años de vida más ganados si comparamos la inmunostroquímica en meses versus sanglopulta en meses como aquella que tenemos disponible vimos que los valores predictivos son muy similares entonces si extrapolamos los datos del estudio anterior podemos ganar en la determinación de la denoma menor de un centímetro hasta 33 años por una simple prueba ¿qué pasa acá? cuando tenemos por el tamaño de la denoma porque aquí la clave es agarrar una denoma lo más pequeño posible si se fijan venimos arrastrando desde 1 a 6 milímetros y ya puede tener positivo el test de inmunostroquímica en meses en el comparativo de inmunostroquímica en meses con sanglopulta en meses tienen el mismo valor predictivo positivo ¿qué quiere decir eso? entonces si hacemos bien una prueba de aguacayonato estándar que tenemos nuestra próximamente esperamos establecer una prueba sistematizada para sangre oculta en ese podemos generar el mismo valor predictivo positivo para un un adenoma que sea menor de un centímetro si lo seguimos en el tiempo entre más grande el adenoma hay más posibilidades de malignización adenomas mayores de un centímetro son los que tienen riesgo incrementado de transformarse del cáncer de colon pólipos que tengan un centímetro o más si se fijan el OR queda de 2.13 si recordamos la interpretación del OR cuando está menos de 1 da un factor protector si tiene 1 no está vinculado si tiene más de 1 pues incrementa el riesgo tenemos 2 veces más riesgo de que un pólipo mayor de 1 centímetro se transforme en cáncer entonces nuestro objetivo no sería encontrar los adenomas un estudios orgullosos de 5 o 6 centímetros en colon sería encontrar un adenoma que mida menos de 1 centímetro y si comparamos repito vuelvo a citar el estudio previo el valor predictivo positivo de inmunotroquímica que me haces con una simple sangre oculta aunque la inmunotroquímica es 4 veces más cara la simple sangre oculta tiene casi el mismo valor predictivo positivo para adenomas mayores de 1 centímetro que sería nuestro objetivo y si recordamos dos ensayos clínicos atrás que vamos a demostrar los pacientes que tienen un riesgo estándar se van a beneficiar desde los 45 años y ganamos 33 años de vida si diagnosticamos un pólipo menor de 1 centímetro usando una tecnología sanitaria básica por decirlo así y la comparamos con algo más innovador como la inmunotroquímica en esas o incluso la determinación de DNA en esas que aumenta el costo como tecnología sanitaria y tienen una similitud en cuanto a sensibilidad y especificidad de los valores predictivos positivos aterrizando pólipo menor de 1 centímetro da 2 veces más de riesgo de transformación en cáncer en los siguientes 5 años por supuesto ahora ¿qué pasa? porque aquí el objetivo perdón que le interrumpa Ana Ansora pregunta que si podría repetir el nombre de las pruebas en esas y a dónde específicamente qué laboratorios se podrían referir nosotros tenemos el nivel del sistema en la sangre oculta en esas con el test de Bocayola que solo le piden como sangre oculta en esas y la que tenemos activa ahorita estamos en vías de poner pruebas sistematizadas que tengan mayor capacidad de procesamiento de las muestras por eso estamos construyendo esa tecnología de momento el test de Bocayolato es lo que tenemos disponible actualmente si retomamos lineamientos la última versión que es del 2015 en la parte de cáncer de colon hay unas recomendaciones son tres recolecciones de muestra de heces idealmente la semana previa no consumimos carnes rojas tratamos de no consumir cosas que puedan lacerar las encías no hay que hacer un cepillado tranquilo la noche anterior para no lacerarse porque se pueden dar un falso positivo tenemos que asegurarnos que no tengamos nada del paciente a nivel perianal que no tenga por ejemplo morroides de alguna fisura porque también nos puede dar un falso positivo hacemos tres recolecciones en gran analogía como de tuberculosis muy similar regularmente la recolección de la muestra de heces esperamos que no supere una hora para llegar al laboratorio una recomendación que se pone en saneamiento es que se pueda preservar este entre 2 y 8 grados pero si lo pueden llevar antes de inaugurar la muestra al laboratorio los laboratorios la pueden hacer lo que busca el test de bocayolato es una reacción positiva desde 20 de 1 gramos por decilitro de hemoglobino o sea un sacramiento muy pequeño nos puede dar positivo una de las tres recolecciones sale positiva esa se ha establecido el pulinamiento pasarlo a la población por proctología porque ellos tienen que valorar si el paciente después de un examen clínico y son amnesis es candidato a una recto simulocopía o una colonoscopía estamos hablando de un paciente que no tiene ni signos ni síntomas ahora los otros tres nuevos que hemos mencionado el test de DNA en ese no lo tenemos disponible en el país tampoco la inmuno histoquímica en ese son pruebas que las está precusando en Estados Unidos y son la mayoría que son sus amnesajes actuales cuando se hace inmuno histoquímica en ese y se hace DNA en ese lo que buscamos son células que salgan positivas de lo que se forman los los adenomas en el colon eso es lo que se busca ya sea por inmuno histoquímica incluso al final les traigo una tecnología de inteligencia artificial que puede que puede sistematizar buscándose células de adenomas y maceses que incluso eso lo hace un poquito más rápido no no tiene tanta preparación que es una forma para filtrar a ser más orientada la cronoscopía entonces puntualizando test de bocayolato como saben lo que tenemos disponible en nuestro medio y ahí no sé si contestar la pregunta si doctor solamente decía que a qué laboratorio también se podrían referir los pacientes pero deberíamos que usar los laboratorios de referencia usualmente se pueden hacer y no todas las las unidades especializadas tienen el laboratorio pero los hospitales sí lo pueden determinar los departamentales y los regionales gracias muy bien el riesgo de que un adenoma avanzado el modelo de Wolfstein me va desde una inflamación de la mucosa hasta un adenoma un adenoma tubulo velloso el tubulo velloso pasa a un sitio y el sitio pasa a un cáncer invasivo de colon un adenoma ya como el tubulo velloso lo consideramos ya avanzado tiene muchos años de estar teniendo si el paciente lo diagnosticamos en los siguientes 10 años el riesgo relativo de transformarse en un cáncer es de 1.5 si recordamos en el epidemiológico previo que miramos que tener un cuerpo mayor a un centímetro tenía un RD2 si ya tenemos una norma más estructurada que tiene más tiempo de detenerse que la célula se ha diferenciado un poco más por ejemplo un tubulo velloso el riesgo relativo de transformarse el cáncer es de 1.5 para los siguientes 10 años por eso es que cuando comenzamos en tamizaje y abrigos tamizaje ya sea con sangre oculta en heces o con otras dos tecnologías que les mencionaba DNA en heces o la inmunotroquímica en heces el seguimiento a 5 a 10 y a 15 años es importante por los potenciales de malinización en el percurso del tiempo si vemos que en los siguientes 10 años tenemos riesgo relativo de 1.5 en una lesión si el paciente lo comenzamos a los 50 años por ejemplo sabemos que de los 50 a los 60 años tiene ese factor de riesgo implementado hacer una colonoscopía de seguimiento en un paciente que por la misaja de sangre oculta en heces ya vimos que el valor predictivo es lo mismo que con el CDNA ya vimos que es lo mismo bueno casi igual que con la inmunotroquímica en heces le estamos dando un QR de 0.4 ¿qué quiere decir eso? le estamos dando un factor protector al 60% de los pacientes en los siguientes casi 8 años después que le diagnosticamos positivo una prueba llamemos la estadística de pretamizaje porque el tamizaje más efectivo sigue siendo la colonoscopía pero cuando no hay capacidad instalada eso nos ha pasado a todos los sistemas sobre el salvador cuando la capacidad instalada se va a sobrepasar por el número de tamizar con colonoscopía sigue siendo y si esto llamemos la estadística de pretamizaje para nosotros va a ser sangre oculta en meses si tienen disponible o si tenemos disponible en el país DNA en meses o en nuestro químico en meses nos podría hacer como un filtro para ver quién va a ser candidato a una rectosinolioscopía o a una colonoscopía 60% le estamos bajando o le estamos protegiendo al paciente que sale positivo ¿qué pasa si encontramos y el paciente salió positivo en pretamizaje y lo pasamos a colonoscopía ¿qué sucede? entonces esto es una continua de tiempo recuerda un paciente que clasifico tres grupos menos de 35 años pienso en todo lo que es hereditario entre 35 y 45 años individualizamos factor de teoría de 45 a 50 años que es lo que ponen los lineamientos para empezar los tamizajes acuérdense que ahí justificamos en edad de los 45 a los 60 son los 15 años que tenemos por el riesgo relativo de 1.5 de tener una denoma estructurada para desarrollar cáncer y recordemos también que arriba de 60 años no pensamos tanto en factores hereditarios pensamos en toda la parte epigenética todo lo que nos exponemos en el transcurso del tiempo independientemente pasamos más de 35 o a 35 60 años más de 60 años y salió un pretamizaje positivo y lo metemos a una colonoscopía podemos encontrar no estamos hablando de cáncer todavía podemos encontrar tres posibilidades no encontramos nada una denoma estándar que vimos que mayor de un centímetro ya tiene dos veces más el riesgo de desarrollar cáncer o una denoma estructurada que se dice que tiene riesgo relativo de 1.5 para desarrollar un cáncer en los siguientes 10 años las posibilidades en el seguimiento de malinización a medida que la denoma está más grande o tiene la célula más indiferenciada son las que nos pueden predisponer a hacer un cáncer entonces la lógica no diría porque vamos de tratamientos tempranos mando un apretamizaje sale positivo de hacer un oculto de emergencia lo paso a colonoscopía y encuentro una denoma si se logra quitar la denoma vamos al estudio inicial que vimos donde podemos dar 33 años de vida ganado con esa forma de tamizaje a un paciente de 45 años con riesgo estándar lo percamicé pasa a colonoscopía encontré un pólipo y lo quité con eso según el estudio que vimos dimos 33 años de vida ganado ahora reflejimos eso en la población bueno siempre las posibilidades de muerte ahora en los adenomas que luego desarrollan cáncer por varias razones los adenomas que tienen más diferenciación que van que tienen atipias que ya van haciendo un cáncer in situ es obvio que la mortalidad se dispara en el transcurso del tiempo vamos a este modelo de 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 desde no tener lesión es una adenoma una lesión que ya pueden comienzan a dar síntomas clínicos y la célula va cambiando pasa a ser un pólimo a una denoma una denoma autoborbellosa autoborbellosa un insito un invasivo y así necesariamente este modelo puede durar años podemos hacer analogía como lo que le pasa a hacerme con el VPH pero si vamos a ver reducción de muerte comparando las pruebas de pretanizaje llamémosle la inmunistoquímica en ese en ese tiene un 4% reducción de muerte hacer inmunistoquímica en ese seguido de una sigmoidoscopía reduce la posibilidad de muerte de 5 a 7% hacer una colonoscopía como tamizaje reduce un 7% el problema es como les mencionaba es muy difícil someter a colonoscopía en base a la población por la capacidad instalada sobre saturarismos a todo lo que hacen colonoscopías pero eso para el paciente que tiene el libro estándar el grupo 1 de 45 a 60 años que no tenía antecedentes familiares pero que pasa con el que si tiene antecedentes familiares someterlo a al que tiene riesgo incrementado a una forma de pretanizaje ya sea con inmunistoquímica en ese tiene 85% posibilidad de reducir las posibilidades de muerte la colonoscopía 85% y lo que pusimos a nuestros lineamientos hace un par de años ya estamos en el espacio final de edición sangre oculta en ese seguido en la simuloscopía fleca colonoscopía completa reduce las mismas posibilidades probablemente la tercera opción con esa bajada de 85% de posibilidades de muerte sea un poco más costosa porque lleva dos procedimientos pretanizaje y la colonoscopía pero el que tiene mayor evidencia y con eso pues sigo citando en el primer estudio que vimos ganamos 33 años de vida en un paciente de alto riesgo que es sometido a esta forma de tamizaje los gráficos tal vez están muy cargados pero lo que quieren mostrar es dependiendo los años que se van siguiendo los tamizajes van generando el número de colonoscopías que se hacen por cada mil habitantes pues dependiendo las edades me va generando más colonoscopías si se traen en el superior izquierdo el gráfico ahí cuando vemos el grupo de 50 70 75 años y hago colonoscopías tan rosado ahora los colonoscopías a los 10 años genero 4100 colonoscopías por mil habitantes va a ser muy difícil poder hacerlo si bien es cierto la colonoscopía nos permite aparte de visión directa encontrar pólipos y tomar biopsa o incluso quitar los pólipos pero nos sobrepasaría mucho incluso a la mayoría de países en primer mundo que tienen muchísimos más recursos en cuanto a capacidad instalada para hacer colonoscopía no pudieron dar abasto pues va a seguir siendo hoy por hoy según los modelos un prestamizaje para seleccionar al paciente que si vamos a meter a un estudio invasivo de colonoscopía ahora esto sin metoscopía perdono el gráfico pero es la comparación de los mismos estudios que venimos hablando con esto cerramos la parte de NCCM que nos va dando sensibilidad de especificidades por los métodos diagnósticos que tenemos en nuestro país tenemos sangre oculta en heces y la colonoscopía y sin metoscopía flexible por lineamiento lo que hacemos paciente con riesgo incrementado riesgo alto sin signos y síntomas sangre oculta en heces con nuestro laboratorio de referencias y nuestra unidad de salud especializada tiene la posibilidad si no nos referimos al hospital departamental que tengamos que tenga la capacidad de hacerlo sale positiva la sangre oculta en heces esa referencia a colonoscopía colonoscopía lo valora el colonoscopólogo después de la unidad y el examen clínico tiene que ver si no es nada local y dependiendo de lo que encuentre el colonoscopólogo decide si hace una red simuloscopía ofrecible pasa por un bien completo recordemos que eso tiene que ser en salud de operaciones porque el paciente para hacer por un bien completo tiene que estar con apoyo de anestesia porque es incómodo hay riesgo de perforación entonces tiene que tener ese puente de ahí las otras tecnologías sanitarias que tenemos como venimos hablando de las anteriores tienen un valor predictivo positivo bastante similar no es que superen la idea de disminuir la mortalidad en pacientes que fueron sometidos es muy viene de varias varias informaciones científicas que en 2013 se metieron el número de muertes pacientes que no se sometieron a screening en el seguimiento hubieron 195 muertes los que se metieron a screening con simuloscopía hubieron 21 muertes y los que se metieron a screening con colonoscopía 16 obvio si con recuso a colonoscopía solo podíamos ver recto y simuloscopía y colonoscopía completa mirábamos todo entonces que hacen pólipos pueden haber lesiones sincrónicas puede haber uno en recto alto y puede haber uno en por un ascendente por ejemplo algo que no nos va a permitir ver la recto y simuloscopía la idea lo importante de esto es que podemos bajar casi un 80% las posibilidades de morir a un paciente solo con una colonoscopía completa que insisto tenemos que hacer algoritmo completo determinar riesgo un pretest como tal lo oculta y hacer y luego pasar una colonoscopía y si tenemos posibilidades del resto de estudios pues bienvenido o sea pero creo que simplificar en nuestro medio la evidencia científica que cuando comparamos sensibilidad y especificidad son muy similares como en la innovación siempre vamos haciendo lo demás queremos hay mejores métodos diagnósticos que tengan una especificidad más alta que tengan una sensibilidad muy buena que no tengan valor predictivo positivo mejor que los demás ya desde hace rato se viene haciendo la colonoscopía virtual cuál es el problema no podemos tomar biopsia un indicativo es que no nos permite hacer una colonoscopía completa pero nos invita que no podemos tomar biopsia y hay dependiendo de la preparación como se tiene que hacer un doble contraste tiene que distender el colon ha habido muchos fallos bien hecha con buen software nos puede dar mucha información pero no tenemos posibilidad de ver cólicos menores de 6 milímetros y si recordamos ya vimos que el corte aumenta riesgo relativo para cáncer que arriba hay un centímetro pero los que estaban entre 1 y 6 milímetros también se pueden malinizar y eso se puede malinizar con un R2.3 ¿sí? entonces ¿qué pasa con esos cólicos pequeños que no nos alcanza a ver la colonoscopía virtual? no es que sea mala pero tampoco no nos saca de dudas y lo que nosotros queremos es cada vez limitando a una lesión preneoplástica más pequeña si podemos detectar al pólipo menor de un centímetro e idealmente menor a 6 milímetros es lo que tiene el impacto en los años de vida ganados que vimos que puede haber hasta 33 años según el estudio inicial que realizamos bueno ya lo platicamos de las sensibilidades y el test que podemos hacer extra pues sigue siendo la colonoscopía cuando comparamos hacerse determinar DNA de las células de las genageses y colonoscopía sigue siendo la colonoscopía es el mejor método pero cuando lo comparamos por necesidad de tamizajes nos superaría por 13 la capacidad instalada si vimos en un par de estudios que puede llegar hasta generar de 50 a 75 años hasta 4 mil colonoscopías por cada 10 mil habitantes entonces como que se vuelve un poco complejo tener esa capacidad instalada y la Asociación Americana de Oncología recomienda que los tamizajes de pacientes asintomáticos con riesgo estándar o riesgo incrementado comience de 50 a 75 años y que es lo que tenemos nosotros en los lineamientos como país pues esos son nuestros objetivos y ojo recuerden si teníamos pacientes que están fuera de ese rango con riesgo incrementado eso se individualiza no solo porque tiene 49 años y tengo que esperar a los 50 y tiene todos los factores de riesgo epigenéticos todos los factores de riesgo de cáncer heredado tenemos que considerarlo para someterlo antes a un tamizaje esta es también recomendación de SSN es como se le explica a los pacientes que tienen que hacer su seguimiento dependiendo de cómo encontrarnos además cada cuánto tiene que ser el control yo insisto esto lo tienen que valorar los colegas por lo pronto ellos hacen una colonoscopía vean si pueden hacer la recepción de la adenoma o si le dan vigilancia depende del número de adenomas así se miran los controles los riesgos de perforación de gritar una adenoma también pueden implementarse y lo importante es una evaluación multidisciplinaria y como poder referir al paciente de manera oportuna a cada uno de los pacientes pues creo que por aquí iríamos ya casi cerrando para dar la oportunidad que hayan preguntas lo último que les menciono es ahora por inteligencia artificial que tenemos un boom de inteligencia artificial en todos los modelos de diagnóstico hay para pulmón tenemos para próstata y no se queda tras colon entonces se puede hacer una forma automatizada que busca células de adenomas de manera automatizada por inteligencia artificial va comparando con unas imágenes ya descritas por patólogos antipositólogos y nos puede dar una positividad para un adenón esto está en estudio creo que un tel de inteligencia artificial nos va a ayudar en el transcurso del tiempo pero para un país como el nuestro que tenemos colonización virtual tenemos inteligencia artificial tenemos nuestro team de podemos determinar de va a seguir siendo hoy por hoy quizás lo más costo efectivo como tecnología sanitaria comenzar con test de salud como preentrada para el camisaje estándar que sería colonoscopía en pacientes sin síntomas de enfermedad y certificados dentro de grupos con riesgo estándar con riesgo incrementado y si hacemos bien las cosas nuestro objetivo va a ser años de vida ganado y nuestro target va a ser ese 33 años de vida ganado conocemos completamente los dos ritmos de empleo la prevención primaria salva 8 a 1 de los tratamientos más especializados o sea que alguien que haga una buena prevención primaria va a salvar 8 veces más vidas que cualquiera de vosotros de vida